Ajá. Ok, la dinámica es la siguiente. Lo que tenés en casa que no necesitas, que lo tenés olvidado, en buen estado, por supuesto, ¿verdad? Lo traemos, lo publicamos en el grupo de Facebook y pedimos lo que realmente sí necesitamos. En un grupo tan grande, ¿verdad? Donde llegamos y tenemos alcance de tantas personas, no sabemos si los zapatos que te compraste hace dos semanas, que te gustaron en el momento y ya no te quedan, realmente esa persona los está necesitando y tiene la crema para cuerpo que vos necesitas. Entonces, básicamente eso es en lo que se basa en este tipo de acción del swap, intercambio, trueque, y eso es lo que estamos tratando de promover en nuestro grupo. No solamente swaps equitativos, esa palabra a veces es un poquito injusta, sino swaps funcionales. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos los darán un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas? ¡Suscríbete al canal!